Bienvenidos a la Cupid Tattoo Toy, tercera edición. Mejor conocida como la Brujita, María Juana para la banda. Yo soy especialista en lettering, me gusta mucho la caligrafía, me especializo también mucho en murales. Mi estilo es caligrafity, pertenezco a un crew que se llama Suprema Caligrafía a nivel mundial. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, a huevo. Yo radicaba anteriormente en Guadalajara, posterior a eso ahora estoy en Querétaro, como residente en Angatattoo. En la intervención y en mi aporte a esta edición, tercera edición de la Cupid Tattoo Toy, fue principalmente sorpresa, ya que no sabía que yo iba a participar. Estaba muy emocionada porque realmente sí quería hacerlo. Y bueno, mi amigo Moy fue una bonita sorpresa al darme el Cupid hace un mes. Tuve solamente unas dificultades al principio porque no sabía cómo aterrizar la idea de qué era lo que quería hacer, ya que me gustó mucho utilizar el aerosol. Y quería implementarlo en cómo hago la fusión de los murales, pero en este caso en el Cupid. Y fue una buena experimentación, realmente me divertí, ya que también utilicé unos materiales de cores, unas plastilinas moldeables. Y gracias a la ayuda de también mi amiga Ivonne, fue quien me ayudó a realizar este sombrerito de la brujita en el Cupid. Tuvimos ahí unas complicaciones al principio, pero el resultado fue muy bueno. Respecto al diseño del Cupid, pues traté de hacerle un body con el estilo caligrafity, ya que aproveché todo lo que se podía de su pancita. Y también utilicé aerosoles para que se vean diferentes profundidades de las capas de la caligrafía, para que se vean como los portales que yo hago en los murales. Fue más o menos como la idea de lo que quería bajar. Y bueno, también lo intervení con unas perforaciones que le puse en su rostro, en sus aretes, ya que pues es algo que me distingue en mí, físicamente. Entonces dejé gran parte mía en ese bebecito Cupid. Espero les haya gustado la intervención. Los invito a este 25 de agosto a la exposición de la Cupid de Tutoy. Va a estar muy, muy divertido. Muchos artistas van a estar participando, van a estar exponiendo grandes, grandes artistas. Ahora sí que expresándose a más no poder en un juguete que realmente nos conectó. Bueno, en lo personal a mí me conectó con mi infancia, ya que pues lo que hacía de niña de dibujar a los monos o a las muñecas, pues lo hice ahora y pues en esta gran exposición.